Es un hombre que la pasa muy bien también y que nos acompaña cada vez que tenemos la oportunidad de solicitarle algún tipo de entrevistas no tiene ningún inconveniente, se trata de Matías de Federico ustedes ya lo habían presentado, así que directamente te saludo Matías, buenas tardes, y preguntarte por esta situación que se te está dando tenés la oportunidad de jugar con la llegada de Ramón Díaz pero después de algunos partidos buenos que habían tenido volvieron a encontrar esa irregularidad y en los últimos dos no les fue para nada Sí, buenas tardes, sí, creo que no es el mejor momento que estamos pasando, pero bueno, Ramón tal vez está probando viendo jugadores, creo que hay posibilidades remotas todavía de la Copa del año que viene, pero bueno, creo que lo más importante lo que yo veo, lo que da a entender, creo que está viendo a cada uno para lo que viene el año que viene, creo que lo que veo yo Te pasaron un montón de cosas este año, habías llegado con muchísima ilusión de hecho, te habías declarado hincha independiente y estabas muy contento de haber llegado en ese entonces al equipo de Mohamed, después tuviste algunas lesiones, se hablaron un montón de cosas y ahora con Ramón o con la llegada de Ramón Díaz se te da esta oportunidad de al menos jugar estos últimos partidos del año y por lo que pudimos averiguar la intención del entrenador es que te quedes. ¿Vos estás con ganas de quedarte? Sí, obviamente que sí, creo que gracias a Dios se me está dando otra oportunidad que creo que tal vez, yo lo comenté, tuve una charla con el Turco que creo que me marcó muchísimo y creo que desde ahí mi cabeza cambió bastante entonces creo que hoy por hoy el técnico que vino me está dando la chance porque trato de hacer las cosas bien, me estoy matando en cada entrenamiento y bueno, después los partidos, a veces uno puede jugar bien, puede jugar mal pero creo que la entrega es 100% siempre, creo que los primeros partidos que Ramón llegó, no solo yo sino el equipo demostró un cierto cambio tal vez hoy caímos en un pozo otra vez donde los resultados nos están ayudando pero creo que tenemos un gran técnico, uno de los mejores de la Argentina y tenemos plantel como para poder pelear. Hay que hacer una mención, un párrafo aparte para Antonio Mohamed que fue el técnico que te trajo y el que decías vos recién el que te dio una charla que hizo que tu cabeza cambie porque muchos podrían pensar, el que lo pone Ramón Díaz con el Turco iba al banco o alternaba y sin embargo Mohamed tiene una gran mano. Sí, sí, yo siempre lo dije, siempre se lo agradecí me habló de... creo que no fue un técnico, fue un amigo como un padre entonces le voy a estar agradecido por siempre por darme... sin querer me dio otra posibilidad en Independiente porque ustedes sabían mi problema del contrato, la rescisión así que nada, agradecerle y creo que, como dije, bien o mal traté de hacer lo mejor posible desde esa charla y creo que hoy por hoy, creo que mis frutos se están dando porque estoy volviendo a jugar. Diego, Ruso, chicos, ya pueden dialogar con el jugador Independiente. ¿Qué están mirando para arriba? ¿Estamos ahí arriba nosotros? La tele, la tele. No, está la tele. Bueno, Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes, Diego Díaz. Te saluda, ¿todo bien? ¿Cómo te va, Diego? ¿Todo bien? Bien. Aparece una nueva oportunidad, aparecen algunos partidos. Yo recuerdo fundamentalmente dos. El de Liga de Quito, donde lamentablemente no se consigue el objetivo más allá del triunfo, pero uno te vio desde una actitud y además desde el juego, con una buena actuación. Y, obviamente, el partido después frente a Godoy Cruz. Esos partidos levantaron un poco tu autoestima, te hicieron modificar un poco aquella declaración que en algún punto pudo ser malentendida. A mí no me pareció que estuvo mal lo que habías dicho con respecto a tu relación con la gente Independiente. Pero, ¿pensás como que hay una posibilidad a partir de este repunte tuyo como para que haya, entre comillas, vida desde Federico un tiempo largo e independiente? Y mirá, Diego, vos sabés cómo es el fútbol. Tal vez no fueron mis mejores 8 o 9 meses de Independiente, pero el fútbol siempre te da revancha y donde juegues dos o tres partidos bien, la gente después eso lo reconoce. Creo que con la llegada de Ramón, uno le cambió el aire, le di la oportunidad de haber jugado allá en Ecuador, que fue mi primer partido como titular con Ramón y lo hice de la mejor manera. Creo que no fue bueno el resultado porque vinimos con un 2 a 0 abajo, pero creo que el rendimiento en lo individual creo que me sentí muy bien y creo que después de eso me siguió dando oportunidades. Yo la traté de aprovechar. Creo que el partido con Liga acá se hizo un buen partido en lo colectivo. Tal vez yo lo veo, por ejemplo, en lo individual, para mí fue mejor el Godoy Cruz, pero creo que el partido con la Liga en lo colectivo pasó por arriba lo individual. Creo que el equipo jugó muy bien, no se consiguió el ejecutivo, pero la gente creo que cuando terminó el partido lo reconoció el esfuerzo que habíamos hecho y se fue amargada por el hecho de que íbamos afuera de la Copa, pero reconoció el esfuerzo que habíamos hecho. Matías, te hago una pequeña aclaración para que veas cómo pienso con respecto a este tema puntual que uno muchas veces escucha cuando alguien dice no me arrepiento de nada de lo que hice. No estoy partidario, no soy partidario de ese tipo de declaraciones. Yo creo que si en mi vida tuviera que rehacer varias cosas de las que me tocó hacer y equivocarme, seguramente trataría de hacerlas de manera diferente y estoy arrepentido de haberlas hecho mal. ¿De qué te arrepentís vos de lo que te tocó vivir y de lo que te tocó hacer y de lo que no salió bien? No solamente desde lo futbolístico netamente en estos ocho o nueve meses en Independiente, sobre todo en la primera parte. No, creo que fueron varias cosas. Yo sé que tuve mis locuras, que las reconocí y nunca dije que estaba bien lo que estaba haciendo. También un montón de cosas que no fueron verdad y siempre me comí por el hecho a que salieron una o dos o dos cosas y ya porque sí era a la tercera, yo porque sí. O sea, yo me comí también un montón de chasco porque no tenía nada que ver. Locuras o cosas que vendría a ser, digo, para la gente que por ahí no entiende. Ah, lo que se sabe, Diego, lo que se sabe. Es como hacer una bola siempre lo mismo. Creo que ya saben lo que hice, lo que no hice y nada, ya pasó. Creo que, como dije antes, la charla del turco me ayudó en lo que me dijo, me replanteé un montón de cosas y hoy por hoy estoy otra vez tenido en cuenta por el técnico que llegó. Creo que, no sé si bien o mal, mi cabeza cambió y yo también. Y nada, yo no sé si dije, no me acuerdo si habré dicho eso, lo que hiciste vos, pero yo las cosas que hice mal, obviamente que me arrepentí. No, no, perdóname, yo no dije que vos, perdóname, Matías, yo no dije que vos hubieras dicho eso. Digo que muchas veces uno escucha a gente decir no me arrepiento de nada de lo que hice. Ah, no, pensé que me decías a mí que yo habría hecho eso. No, 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 no lo decía por vos particularmente, pero digo, por ahí me podía encontrar con una respuesta, la verdad, no me arrepiento nada de lo que hice y en definitiva son errores y de los errores se aprende, como dice mucha gente. No, yo dije un montón de veces, dije, yo cometí errores, que lamento mucho porque me perjudicaron no solo independientes, sino mi carrera. O sea, esto es así, yo tengo 22 años y todavía me queda mucho y tal vez opaco un poco mi carrera, pero como dije antes, esto es fútbol donde tengas una buena racha, todo se olvida y es así. Lamentablemente tuve esos errores y el rendimiento dentro de la cancha no ayudaron. Yo creo que si uno tiene esos errores y el rendimiento dentro de la cancha es bueno y independiente le va bien, yo creo que no se hablaría. Lamentablemente el fútbol a veces es un poco ingrato y te va mal dentro de la cancha y meten cosas de afuera que tal vez no se tendrían que saber, tal vez que sí, pero bueno, vos sabés cómo es este ambiente y cuando a uno le va mal dentro de la cancha empiezan a sacar cosas de todos lados. Matías, ¿cuál es tu percepción con respecto a la relación que tenés ahora con el simpatizante independiente? No, la misma de siempre. ¿Mejoró? ¿Empeoró? No. No. No, igual. Igual. Es decir que te bancan. No. 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 Es decir que no mejoró en nada. No, pero bueno, como te dije, el fútbol es así. Yo trato de hacer lo mejor posible siempre para independiente. Creo que estos últimos dos partidos no nos fue bien en lo grupal, pero creo que mi rendimiento desde la llegada de Ramón me dio un aire donde de a rato, de a chispazo, pude tratar de hacer de la mejor manera lo que uno sabe y creo que las condiciones uno nunca las pierde. Creo que son momentos. Lamentablemente no tuve el mejor año, pero uno, yo por lo menos confío en lo que soy, en lo que puedo dar y sé que en algún momento esta situación la voy a revertir. Matías, si lo querés, lo contestás, si no, respeto tu silencio. Sabemos que tenés una muy buena relación, una amistad bárbara con Patricio Toranzo, teniendo en cuenta que vistieron la misma camiseta hace un tiempito, la de Huracán. Ahora vos vestís la camiseta independiente, él la de Racing. ¿Esto hace que a lo mejor se cuiden un poquitito más a la hora de salir? No, yo creo que él es mi amigo, yo lo considero mi amigo y él su amigo. Yo entiendo a la gente independiente que le debe molestar pero o sea, uno juega al fútbol y también tiene una vida. Yo compartía concentraciones con Pato en Huracán, conozco su familia, su novia, compartimos muchas cosas. Tal vez al hincha independiente lo entiendo que le moleste pero también tiene que entender que yo hoy por hoy me fui dos años afuera y él cayó en Racing y yo independiente, sos incustancia de la vida. tal vez hay cosas que sí nos tenemos que cuidar por el hecho de que uno juega en Racing y otro independiente pero creo que mientras no perjudiquemos a nadie creo que podemos tener la amistad porque uno juega en Racing y otro independiente no creo que sea la única relación que haya que uno juegue en la contra con otro amigo creo que nos tendremos que cuidar de un montón de cosas pero creo que la amistad está por lo menos para mí está por sobre todo. Matías quiero preguntarte una cosa que tiene que ver está relacionado con todo lo que venís hablando hasta el momento pero más allá de que el fútbol es un juego colectivo y de el contexto en donde vos te insertás ¿qué falta para que vos seas aquel que vimos en Huracán? no me digas me falta Pastore porque bueno o Volate pero ¿qué es lo que te falta para que veamos aquel Matías de Federico que era explosivo electrizante que tenía una gravitación fundamental en aquel Huracán de Capa? yo en verdad siempre me lo pregunto cuando uno llega de jugar y no tuvo un buen partido uno se acuesta y dice loco ¿qué pasa? yo soy muy autocrítico conmigo mismo son otras circunstancias son son otras cosas yo tengo mi teoría pero no la puedo dar es la realidad ¿por qué no puedes dar tu teoría medianamente? ¿por qué no? no, no se puede yo la tengo mi teoría pero no tiene sentido decirla no tiene sentido pero son otros momentos son otras circunstancias nosotros armamos un equipo en Huracán donde no es que no teníamos presiones pero sino que armamos un equipo como para para disfrutar y hoy por hoy uno está en un equipo grande que siempre tiene que ganar y siempre como sea jugando bien jugando mal siempre tiene que ganar y tal vez en Huracán uno disfrutaba el hecho de que sabía que le podía vivir bien o mal y la gente tal vez no te lo recriminaba tanto por por el hecho no sé de que gracias a Dios no fue bien durante esos seis meses hoy por hoy el hinche independiente parece bárbaro sabe que es uno del equipo más grande de la Argentina y tiene que ganar siempre tal vez eso al jugador inconscientemente le juega un poco un poco más de presión un poco más en contra pero bueno nada son circunstancias son momentos también no es el mejor momento independiente es Huracán fue el mejor momento de cada jugador no solo no solo mío creo que hubieron rendimientos muy altos de todos los jugadores entonces creo que que es otra etapa y que nada hoy hay que pensar en independiente para hacer lo mejor posible y tratar de aunque sea esta fecha que quedan tratar de recuperar ese nivel te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con tu presente independiente más bien es una pregunta sin camiseta como la experiencia de jugador que tenés en todos estos años y tiene que ver con situaciones que se están viviendo le tocó a Botinelli le tocó a Bernardi y vos en su momento en Unacán creo que tuviste algún tipo de episodio es muy difícil ser jugador de fútbol en las malas si no caes en este sistema de muchas veces de colaborar con los barras y demás es muy complicado es difícil pero yo o sea yo no tengo una gran trayectoria y nada más jugué en Brasil yo creo que esto pasa acá en Argentina nada más en Brasil también me ha tocado un momento que perdimos nueve partidos seguidos y uno podía no te digo pero podía salir a la calle tranquilo ir a comer con la familia afuera y acá hoy por hoy no lo podés hacer donde perdés dos o tres partidos no te digo ni nueve nosotros perdimos nueve partidos seguidos en Corinthians y o sea la gente de allá de Brasil te digo que uno puede ganar uno puede perder pero si la entrega es total creo que eso no te lo recriminan pero creo que hoy por hoy el fútbol es un reflejo de la sociedad entonces algo está fallando en la sociedad y obviamente que repercute en el fútbol que es uno de los deportes más más importantes creo que el problema está en nosotros en las personas no por ser jugador o no creo que la vida el argentino vive a mil todo le cae mal si algo está mal le cae mal creo que es un problema de la persona del humano de la sociedad no del jugador en sí ni de los barras ni nada creo que la sociedad hoy por hoy de la Argentina está mal no está en su mejor momento Matías se te escucha reflexivo y por momentos algún dejo de tristeza en algunas palabras y comentarios que estás haciendo hace muchos años cuando eras chico tuve la posibilidad de armar tu biografía en algún momento hasta pensaste en dejar el fútbol ¿te pasó eso en algún momento por la cabeza de este último tiempo en Independiente está lejos de que afecte tu psiquis? son momentos a veces que sí de bronca uno llega al partido y dice no quiero jugar más pero son momentos de calentura y uno lo aprende con el tiempo cuando vos me hiciste la biografía yo era chiquito y quería dejar por otras circunstancias hoy por hoy lo tengo que tomar un hecho de trabajo que te puede ir bien te puede ir mal pero uno tiene que o sea el domingo uno juega el lunes ya tienen que entrenar y levantar la cabeza y empezar el próximo partido si uno está pensando que le juega mal un partido y por eso quiere dejar el fútbol dejalo directamente porque no tenés no tenés progreso en nada entonces creo que que sí me ha pasado pero yo creo que es un momento de calentura donde uno después pasa unas horas del partido y se pone a reflexionar y dice ¿por qué si el fin de semana que viene tengo revancha y puedo revertir la situación? entonces creo que que es un momento de calentura más que cosas concretas Matías más allá que a todo futbolista le gusta estar dentro de los once y esa muchas veces es una respuesta con la cual ya evacúan todo este tipo de preguntas pero uno te ha visto en Huracán brillar jugando prácticamente libre la mitad de la cancha para adelante eligiendo por ahí por dónde arrancar por dónde encarar por dónde terminar la jugada y acá en Independiente también ocupar distintos roles hasta si se quiere el de algunos de estos últimos partidos donde arrancás dentro de un 4-4-2 a veces como un volante por derecha de los que tiene obligación de llegada si tenés que elegir si pudiera qué posición preferís para ocupar y que realmente el hinche independiente tenga la oportunidad de ver ese de Federico que vos también estás esperando mi posición en Huracán y la que más me gusta a mí es de enganche pero bueno son el partido contra por ejemplo contra la Liga prácticamente formás un 4-2-4 te tenés que adaptar hoy por hoy al fútbol argentino y casi al fútbol mundial te digo te tenés que adaptar a cualquier posición no creo que que pueda jugar en una posición sola entonces a mí no me gusta jugar por derecha o por izquierda a uno siempre le gusta estar entre los 11 titulares entonces de la manera que sea tratar de hacer lo mejor para el equipo si me preguntás a mí obviamente que enganche la posición que más cómodo me siento pero bueno nada creo que en Huracán tenía libertades y el último tiempo en Independiente era casi un volante por derecha con un recorrido importante también para atrás para no dejar protegido también el medio ni a Julián que estaba atrás mío la semana pasada Ramón Díaz declaró que si hubiera tomado antes la dirección técnica de Independiente seguramente estuviera o estaría mejor dicho peleando el campeonato ¿qué reflexión te merece? yo creo que es el pensamiento de él no sé si merece una reflexión mía yo creo que yo puedo hablar por mí y por mis compañeros creo que tenemos un gran plantel donde podríamos estar luchando creo que jugamos varias cosas este campeonato y tal vez inconscientemente tal vez el campeonato argentino era el que menos importancia no es que no le damos importancia sino el que menos le damos importancia a las copas porque el hincha Independiente te pedía que gane las copas para quedar otra vez como rey de copas o sea eso nosotros lo sabíamos muy bien tal vez le dimos mayor prioridad a eso y cuando nos quisimos acordar no pudimos lograr nada y nos quedó el campeonato entonces creo que que es una opinión de él hay que respetarla pero yo como te dije puedo hablar de mí de mis compañeros que tratamos de hacerlo mejor lamentablemente no pudimos lograr el objetivo que la gente quería pero bueno hoy por hoy nos queda el campeonato y tenemos que apuntar a sacar la mayor cantidad de puntos Matías te mandamos un abrazo amigo gracias por este rato ha sido un placer tu sinceridad y la forma con la cual te estás expresando en estos momentos hay 22 años pero da la sensación de que hay una una herida que se comprende que dolió y que estás haciendo todo lo posible para que se cierre y vuelvas a disfrutar con todo de lo que más te gusta que es jugar al fútbol un abrazo grande un abrazo Diego muchas gracias a ustedes chao un beso Matías te hacemos entrega de la prenda de Noven que como siempre está con nosotros y recién hablabas de las copas perdidas de las oportunidades internacionales que perdió independiente y quería preguntarte cuál dolió más o cuál generó más bronca perderla la Libertadores por lo que genera la Surugaban que parecía accesible la recopa por el rival que enfrentaron y por lo bien que se jugó esa serie o la última Sudamericana no creo que todo 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 era importante para el hincha y para nosotros no sé si puedo elegir una porque eran las cuatro copas internacionales y cuatro importantes para el club tal vez por por lo que dijiste el hecho de creo que contra el Inter merecimos un poquito más en Japón es suerte los penales es suerte pero bueno ya está ya pasó lamentablemente no lo pudimos lograr nos queda una herida obviamente que que estamos dolidos creo que a veces se siente ese golpe todavía pero bueno hoy como dije queda el campeonato y hay que sacar la mayor cantidad de puntos gracias de nada bueno